Todos son buenos días para... En la brújula de viaje llegamos a Purmamarca y estamos justamente con un amigo Carrillo aquí que nos va a contar y nos va a describir en dónde estamos. Según se dice aquí, 2.195 metros, ¿pubes? Sí, más o menos 2.170 dicen algunos carteles. Estamos en Purmamarca que es un poco el referente del norte, ¿no? El Cerro de los Siete Colores que es el que sale en todos los viajes del norte y, bueno, justamente en la quebrada de Humahuaca, que es un patrimonio natural y cultural de la humanidad dentro de la provincia de Jujuy. Y acá tenemos el pueblo de Purmamarca que es una de las perlas de todo lo que es la quebrada porque está en una encrucijada, no solo pertenece a la quebrada de Humahuaca, sino en esta ruta nacional que va al paso bioceánico por el paso de Jama hacia Chile. Purmamarca significa tierra sin cultivar o pueblo sobre pueblo, según si es la etimología aymara o si es quechua. ¿Los siete colores de qué minerales provienen? Bueno, los minerales básicamente que tenemos acá pertenecen, los rojos tienen mucho que ver con el tema del óxido férrico, el verdoso que vemos arriba que es un poco más antiguo, que es precámbrico, pertenece al grupo Punco Viscani, el color está dado por el cobre, el blanco por la cal y algunas arcilitas de potasio que son los violacios. Hay una mezcla tectónica acá del cretácico, terciario y precámbrico, así que eso da las distintas tonalidades y los distintos colores. ¿De qué vive la gente aquí en Purmamarca? ¿Qué se dedica? ¿Qué oficio? Bueno, básicamente todos los pueblos de la quebrada, pueblos chicos, viven casi la mitad de lo que es el estado, todo lo que es la municipalidad, la escuela, la policía, los puestos sanitarios y otra parte son agroagricultores y ganaderos, digamos. Viven mucho y son autosustentables en cuanto que tienen pequeñas parcelas diversificadas de verduras y complementan la dieta con ganado menor, generalmente acá lo que es cabra y oveja, así que en esto se complementan, incluso todavía se hace el trueque, que es el intercambio de mercadería y con eso van conviviendo y viviendo la gente. Música 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 Música